El Museo de Arte Moderno abre espacio al segundo y último día de Conexiones Diversas junto al Ministerio de Cultura hasta las 10 de la mañana. Talleres sobre postproducción, Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine, focos con cineastas latinoamericanas y conversatorios con equipos de producción serán otras actividades que tendrá el MAM hasta las 5 de la tarde. A las 2 de la tarde se proyectará El Árbol Rojo y a las 4, Alice, Película Colombiana. A partir de las 8 de la noche empezará la muestra de videoclips colombianos para terminar con una proyección de videomapping en la plazoleta del MAM. Me encanta que habiliten estos tipos de espacios para toda la comunidad porque pienso que el arte es una oportunidad como aparte para divertirse y para disfrutar, también es acceso al conocimiento, pues como que sé que también están habilitando espacios académicos, entonces me encanta que eso exista en la ciudad. El Centro Colomboamericano y con fama serán escenarios donde se proyectarán películas y cortos latinoamericanos entre las 2 y las 7 de la noche. La primera sala exclusiva de cine hecho en Medellín tiene la proyección de cortometrajes colombianos y la otra forma a las 4 y a las 6 de la tarde. Miradas en la cuadra tendrá lugar en la Comuna 2 Santa Cruz con la proyección de los Reyes del Mundo. Asimismo, el Museo Casa de la Memoria, Parque de los Deseos y otros escenarios serán lugares donde se podrá vivir este tercer día de Miradas Medellín. Gracias. 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 Gracias.